El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Costa Rica el próximo 21 de enero. Para el teólogo, Eduard Salazar afirma que es importante la visita, ya que el diálogo entre Estados Unidos y la región de Centroamérica son relevantes. Y son relevantes porque en Centroamérica nosotros enfrentamos en este momento una pobreza multidimensional. Tenemos problemas de baja calidad de la educación, tenemos baja calidad en el acceso a la salud, tenemos bajos salarios, aumento de la pobreza en Centroamérica y se requiere hacer importantes inversiones para potenciar la economía de la región. Ese es un punto. Otro punto tiene que ver con los temas de la seguridad en la región. Es decir, el combate al crimen organizado, el combate al blanqueo de capitales y otras formas de organización criminal, creo que constituyen un tema de interés para los centroamericanos y evidentemente un tema de interés también para los Estados Unidos. Pero hay un tercer tema que también es, diríamos así, muy delicado, pero que tiene que ser abordado con mucha madurez. Y es el tema del Estado de Derecho, de la institucionalidad y de la transparencia en los procesos electorales en la región. Y esto lo digo no solamente por las problemáticas que hemos enfrentado y estamos enfrentando en Nicaragua y sus complejidades, sino que también lo digo por las situaciones que ahora está pasando en Honduras, que son, diríamos así, Honduras y Nicaragua, los países con mayores afectaciones institucionales, los países con mayores afectaciones en el campo del respeto a los derechos constitucionales y los derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de San Salvador y Guatemala, Costa Rica y Panamá, pues ellos están, y República Dominicana, ellos están en otra, diría así, en otras perspectivas. Pompeo también pretende visitar Colombia y Jamaica en la próxima semana. Noticias 12, Darlene Tellez.